Música Amigos donde están Doki mexicano, el superfan de Doki, Javier, donde están? ¿Quién es? Oye, yo te conozco, que quieres de mi? Juan, estamos aquí en la casa, fue una broma jajajaja Chicos hay un mono en la casa, vamos a adoptarlo aunque no sea una mascota Ustedes síganme Wow, puedes hablar Si, ahora síganme ¿Quién quiere ir a la resbaladilla? Porque ustedes pueden ir a la resbaladilla Chicos ¿Quién quiere ir a la resbaladilla? ¿Quién quiere ir a la resbaladilla? ¿Quién quiere ir a la resbaladilla?